Hola que tal, mi nombre es Jessica y bienvenidos una vez más a mi canal En el día de hoy te traigo un secreto japonés que es espectacular para lucir más joven Y se trata nada más y nada menos que de una mascarilla hecha a base de papa Así, así como lo escuchaste, hecha con papa Así que si te interesa este videito y tú quieres saber exactamente cómo es que se prepara Quédate por aquí porque vamos a comenzar Y aquí tenemos nuestra papa Así que una vez la hayamos lavado, lo primero que vamos a hacer es pelarla Y ya cuando esté completamente sin piel, lo siguiente que vamos a hacer es agarrar nuestro rallador de nuestra cocina Y comenzar a rallarla No los voy a engañar chicos, este proceso de estar rallando a mí me cansa bastante la mano Pero cuando pienso en el resultado final, me vale totalmente la pena Y así debería quedar Y para el siguiente paso tráete un vaso y un colador porque vamos a empezar a colar nuestra papa Pero ojo, aquí no vamos a tirar nada porque de estas dos partes vamos a sacar dos mascarillas Una que nos va a ayudar a limpiar nuestro rostro y eliminar todas las impurezas Y la otra que es la que nos va a ayudar a lucir una piel más terza A eliminar cualquier arruguita que tengamos por ahí En fin, precisamente lo que estamos buscando a lucir una piel más joven Así que agarra dos cucharadas de esta parte para hacer nuestra mascarilla limpiadora Y lo único que vamos a necesitar para ello serían dos cucharadas de leche Mezcla bien y luego nos vamos al baño para colocarla en nuestro rostro Dando masajes circulares durante dos o tres minutos Luego para retirarla simplemente vamos a enjuagar con abundante agua Y para la mascarilla que nos dará ese efecto rejuvenecedor que estamos buscando Tráete un poco de arroz porque lo vamos a pasar por una licuadora Así que las cantidades exactas para prepararla serían dos cucharadas del jugo de la papa Dos cucharadas de este polvo de arroz Y un huevo del que solo vamos a utilizar su clara Así que todo esto lo vamos a batir muy bien Y chicos les quiero contar cuál es el secreto de que la papa sea tan efectiva para combatir el envejecimiento Y es que la papa es rica en vitamina C, vitamina B, potasio, calcio entre otros Y la unión de todos estos elementos potencia la renovación de la piel y aclara las manchas del rostro Además estimula la producción de colágeno y regenera la piel con un tono uniforme Además no solo es un remedio para manchas de sol o de la edad Sino que también reduce el color de las ojeras, hidrata la piel Y por supuesto como les decía lo más importante combate el envejecimiento Y nada chicos después de aplicarnos la mascarilla limpiadora Pues vamos a aplicarnos esta mascarilla por todo nuestro rostro Incluyendo la parte de abajo de los ojos Y la vamos a dejar actuar allí durante 20 minutos Pasado este tiempo vas a enjuagarte primero con agua tibia y después con agua fría Y finalmente te vas a colocar en tu piel tu crema hidratante preferida Esto lo puedes hacer hasta 3 veces por semana Verás la gran diferencia que esta mascarilla va a dejar en tu piel Ya que además te ayudará a blanquearla y a que tu piel se vea más fresca y radiante Y por cierto la puedes dejar guardada en tu refrigerador hasta por 3 días Y hasta aquí el videito del día de hoy Espero que realices esta mascarilla en casa Para que puedas disfrutar de una piel más joven De una piel radiante De una piel espectacular Y esto ha sido todo por hoy Recuerda que si te gustó déjame tu like Suscríbete porque me ayudaría muchísimo Y activa la campanita de notificaciones Para que Youtube te notifique cada vez que yo subo un nuevo videito Así que sin más nos vemos en la próxima Bye